No puedo. Gracias por llevarme a tu trabajo. A mí me hace mucho bien compartir estas cosas con vos. Y te quiero agradecer todo lo que estás haciendo por mí. Y una última cosita. ¿Por qué Conce me mira mal? No sé, debe ser porque estuviste pesado todo el tiempo. No, pero yo me quiero relacionar también. Carlin. Hola. ¿Qué es eso? Hola. Hola. ¿Vamos? Hola. ¿Podemos hablar? Vamos. Esperá. ¿Te podés quedar acá un segundo? No, porque ¿a dónde vas? ¿A dónde voy a ir? Voy a ir a hablar con él. Nada más. Quedate acá, tranquilo, ¿sí? Bueno. Yo necesito explicarte algo. Mi amor. No te olvides que soy tu marido. Bueno, me imagino que ya te habrás enterado de todo. ¿Hablaste con León? A ver, ¿qué tiene que ver si hablé con León? ¿Te lo viste o no lo viste? Sí, lo vi. Lo vi. Pero no me habló de vos, ¿eh? La que me habló de vos es tu mujer. ¿Mi mujer? Sí. Perdón. Mi amor, quiero hacer pis. Bueno, perdón un poco, Marti. Ya no, ahora te llevo. No, bueno, ahora te llevo. Aguántate. Mirá, Jasmín. Yo tengo que explicarte esto. Cuando nosotros nos encontramos, yo estaba separado. Después pasaron cosas y yo viví con ella. Callate, callate un poco. ¿Sabés qué? Yo cuando te busqué fue porque necesitaba trabajo, por eso, porque necesitaba una independencia económica. Nada más, nada más que para eso. Ahora, si tu mujer me llama a mí y me dice que yo soy tu amante y me insulta, es un problema tuyo. Yo no quiero tener nada más que ver con eso. Perdóname, yo no sabía que había pasado esto. Te pido mil disculpas. Yo sé que manejé mal las cosas. Me siento horrible. No sé qué decirte. ¿Sabés qué? Luciano es así. Hay gente que habla, dice la verdad sobre las cosas que le pasan. Hay gente que no. Vos elegiste mentirme. Ya está. Tenés razón. Perdóname. Sí, tengo razón. Y con respecto a lo laboral, no pienso trabajar más con vos, obviamente. No me gusta trabajar con gente como vos, ¿sí? Ahora, si me disculpas, tengo muchas cosas que hacer. ¿Qué tiene que ver León con todo esto que él sabía? Sí, León nos encontró en la calle a mi mujer y a mí y me obligó a contarte, pero pensé que lo había hecho él primero. ¿Martin ya no? Jasmín, ya hice. Bueno.